San Agustín Gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se abenca más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Tu nombre Tu nombre Mi amor No sabes que ya También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré Tu nombre Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La, 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 la Que final, que final maestro Maravilloso Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capilla Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Si el amor Si el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo sé tu pesar Solo he herido Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Te he de olvidar Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si Como te extraño Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Mi amor Divino ¿Cuánto tienes que volver? A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Y lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Hay amor divino ¿Cuánto tienes que volver? 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 Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes no hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Para nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para ti el amor Prega lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Para nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Prega lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción Bonita canción Bonita canción Bonita canción Bonita canción Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor No sabes qué hará, también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer si no la veo más Bravo Melisa, ese aplauso para Melisa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre Mi amor, no sabes qué hará, ni él se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más, como a la tarde el sol Soy joven y ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La 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 la... La, 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 la... ¡Qué final! ¡Qué final maestro! ¡Maravilloso! ¡Qué final maestro! 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 ¡Qué final maestro!